Hola, ¿qué tal? Les saluda José Díaz-Barrar de Telemundo y hoy tenemos un reporte especial desde Fort Myers, Naples en la celebración de la Feria de la Familia en el Harborside Event Center. Ahora vamos directo desde la celebración con nuestro reportero local de Telemundo, Fort Myers, Naples y lo último en el clima. Hola amigos de Telemundo, Fort Myers, Naples y hoy estamos disfrutando un día hermoso celebrando la Feria de la Familia en el Harborside Event Center con el gran weather perfecto para todos ustedes que nos acompañen con muchas de las pequeñas llaves de 88 Fahrenheit. It's going to be a breeze day and for this evening we will see a temperature of 73 degrees. We will be here all day celebrating La Feria de la Familia full of games, kids activities, and entertainment for everyone. We will see you here at the Harborside Event Center. Gracias a nuestros reporteros.